Música Buenos días, buenas tardes, les habla Danilo Antón Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades Y en este caso comenzando un ciclo que se titula Temas importantes y curiosidades geográficas Este es el video número 447 Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones Así como la audiencia de este canal Solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta En este momento presentaremos el video geográfico titulado Un gigantesco país frío y desolado El norte de Canadá Nos estamos refiriendo a un conjunto de grandes islas Que tienen una superficie total de 1.424.000 kilómetros cuadrados Y que se encuentran en el extremo norte del continente americano En esa superficie insular de grandes proporciones Apenas viven 15.000 personas O sea que en un área mayor que toda el área total de Francia, España y Alemania En donde viven 130 millones de personas El gigantesco archipiélago ártico canadiense al que nos estamos refiriendo Está prácticamente deshabitado Con una densidad de 0.01 habitantes por kilómetro cuadrado Que es menos de la mitad de Groenlandia Que es la otra gran isla menos poblada del planeta Comprende 36.563 islas Incluyendo varias de gran tamaño 15 de estas islas superan los 10.000 kilómetros cuadrados Y tres de ellas Buffing, Victoria y Ellesmer Están entre las 10 mayores del mundo Incluso entre estas islas Se encuentra la isla de Bon Que con 55.000 kilómetros cuadrados Es la mayor isla deshabitada del planeta El archipiélago se extiende Casi por 2.400 kilómetros en dirección este-oeste Y 1.900 kilómetros en dirección sur-norte Desde la costa occidental de América del Norte Hasta Cabo Colombia El punto más al norte de la isla Ellesmer Esta superficie insular Se ubica mayoritariamente En el territorio canadiense Denominado Nunavut Que en lengua inuit Quiere decir nuestra tierra Y en menor grado En otro territorio canadiense Es llamado Northwest Territories O territorios del noroeste Los inuit Antes conocidos como esquimales Son los principales pobladores de las islas Y comprenden 85% de la población Las lenguas habladas Son el inuctitud El inglés y el francés Una curiosidad Es que los inuit Poseen su propio sistema de escritura Que es de carácter silábico Que se llama inuctitud Y que fue desarrollado A fines de la década de 1870 Como el método de escritura Precisamente de este idioma Y que es oficial En el territorio de Nunavut El clima es ártico Con temperaturas medias anuales Inferiores a 0 grados centígrados Y frecuentemente Inferiores a 10 grados bajo cero Con mínimas absolutas De 40 o 50 grados bajo cero Tiene precipitaciones muy escasas Normalmente bajo la forma de nieve Son a menudo inferiores A 400 milímetros en el sur Y a 100 milímetros en el norte La vegetación dominante es tundra Excepto en las regiones montañosas En donde abundan los glaciares La mayoría de las islas Están deshabitadas Los asentamientos humanos Son extremadamente pequeños Y dispersos Principalmente constituidos Por poblaciones inuit costeras En particular en las islas del sur En este video nos referiremos Exclusivamente a las 5 islas De mayor tamaño Que son Baffin Victoria Ellesmer Banks Y Devon Baffin La isla de Baffin Es la isla más grande Del archipiélago canadiense Y la quinta isla Más grande del mundo Su área es de 507 mil kilómetros cuadrados Que es dos veces y media Más grande que Gran Bretaña Y un poco más pequeña Que Francia continental Tiene 1600 kilómetros de longitud Y 700 kilómetros En la sección más ancha Políticamente Forma parte del territorio canadiense De Nunavut Su superficie está modelada Por la acción glaciar En rocas del escudo De edad proterozoica y arcozoica O sea de más de 500 A 3000 millones de años Y está constituido Por los relieves montañosos De la cordillera Llamada Baffin En donde se encuentra El pico más alto Más elevado Que es el monte Odín Con 2143 metros Estas montañas Están localmente Cubiertas de glaciares Las costas son muy recortadas Y hay varios fiordos Que se internan Hacia el interior del territorio De los cuales el más notorio Es Frobisher Bay Que se encuentra al sur Y tiene 255 kilómetros De longitud En el fondo de dicho fiordo Se encuentra la localidad De Icaluit Que es la ciudad más grande Y además la capital Del territorio de Nunavut La población en la isla de Baffin Y pequeñas islas adyacentes Es de unos 14.000 habitantes Distribuidas en 8 localidades Seis de las cuales Están en la propia isla Baffin Y dos en islas adyacentes Y cercanas Como decía El principal centro político Y administrativo Es Icaluit Con poco menos de 8.000 habitantes Que es además la capital Del territorio de Nunavut Victoria La isla Victoria Que en el idioma Inunaktum Es Kitinek Es una gran isla Del archipiélago ártico anadiense Que es la segunda En tamaño De dicho archipiélago Con 217.000 kilómetros cuadrados Tiene una longitud Sureste-noreste De 720 kilómetros Y un ancho máximo Suroeste-noreste De 630 kilómetros Es un poco más grande Que la isla de Gran Bretaña Políticamente El tercio occidental De la isla Se encuentra En los territorios Del noroeste De Canadá Y los dos tercios Restantes Son parte del territorio De Nunavut También en Canadá La isla Está constituida Por rocas vulcánicas Muy antiguas Y secuencias Sedimentarias Asociadas Posee Un sector montañoso Más elevado Al norte Que alcanza Unos 655 metros De altitud Y una zona Ondulada Más suave Al sur Tiene dos centros Poblados Uno en el extremo Meridional Denominado Cambridge Bay O Icaluctutiac Con 1700 habitantes Que está situado En Nunavut En los territorios Del noroeste Llamado Ulhaktok Con 400 habitantes La densidad De población Es extremadamente Baja Con apenas 0.01 Habitantes Por kilómetro Cuadrado El Esmer La isla De El Esmer Que en inuctitud Se llama Umicmac Nuna O literalmente Tierra De bueyes Almizcleros Es la isla Más septentrional Y la tercera Más grande Del archipiélago Ártico Canadiense Comprende un área De 196.000 Kilómetros cuadrados Y es un poco Más pequeña Que Gran Bretaña La longitud total Es de 830 kilómetros Está constituida Por una secuencia De rocas sedimentarias Muy antiguas Llamada Cuenca Franklinian Modeladas Por los glaciares Que cubren Más de la mitad De la isla Hay tres localidades Pobladas Eureka Que es una base Científica Con un staff Permanente De una decena De personas Alert Que es una base Militar Y meteorológica Solamente con población Temporaria Y Grisenfior Habitada por una comunidad Inuit Esta última Es una pequeña población De unas 140 personas En el sur del Esmer Que fue establecida Por el gobierno Canadiense En la década De 1950 Banx La isla de Banx Tiene una superficie De 70.028 kilómetros cuadrados Tiene aproximadamente 380 kilómetros de largo Y en su punto más ancho En el extremo norte 290 kilómetros de ancho El punto más alto De la isla Se encuentra en el sur Se llama Dirham Heights Y tiene una altura De unos 730 metros El sustrato Está compuesto Por una plataforma Sedimentaria antigua Que ha sufrido erosión Por antiguos glaciares Y fuerte acción eólica La isla Es muy ondulada Cortada por grietas Con pronunciados Acantilados Hasta una altura De 400 metros Políticamente Pertenece a la región Inuvik De los territorios Del noroeste De Canadá El único Asentamiento Permanente De la isla Es el pueblo Inuvialuit Que es Inuit Que también se llama Saks Harbor En inglés Con 100 habitantes Que se encuentra Situado En la costa Suroeste De Bon Bueno y finalmente De Bon La isla de De Bon Con un área De 55.200 kilómetros Cuadrados Que es la mayor Isla Deshabitada De la tierra El sustrato De la isla Está constituido Por una secuencia Sedimentaria antigua Modelada Por la acción Glacial La isla Está recorrida Por la cordillera Ártica Y por derivaciones Montañosas En varias direcciones En agosto De 1924 Se estableció En Dundas Harbor Un puesto De avanzada Para asegurar La presencia Del gobierno Ante la aparición De buques extranjeros Destinados A la caza De ballena Y otras actividades Que luego Fuera abandonado Debido a su carácter Hiperárdido Y remoto Ha sido Escogida Para la preparación De futuras misiones A Marte Se agrega El hecho Que se ha identificado Un gran cráter Meteórico Denominado Huffton Que da lugar A una Cierta similitud Con los paisajes Marcianos En otro video Trataré De completar El panorama De las islas Del archipiélago Ártico Canadiense Que son muchas más No solo estas cinco Sino Varias centenares más Música